Agua de río Luna mojada Se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Canta tu sueño Sol de mañana Se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Danzando tus amores Se tranquiliza el invierno Danzando tus pasiones Se movilizan los cuerpos Agua de río Luna mojada Se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Como hojas de camino Para el lugar de tu alma Como lo hajas de camino